Y bien amigos de Arancho y Grupero, nos encontramos con mis amigos del grupo... Los chicos de JTN Más fuerte, ¿tienen calor o qué? Ah, sí Sí, hace mucho calor Lo que pasa es que nos afectó un poco el coronavirus Les da el coronavirus No, va a acabar el virus, y más que ustedes por ahí se comen unas carnitas Porque de fiesta en fiesta ¿Qué es lo que más les dan de comer en las fiestas? Pues eso, carnitas Carnitas, exacto Oye, quiero hacer un llamado a todas las fiestas del país Y bueno, no sé si más allá de las fronteras, pero por lo menos en este país Que las tortillas de las fiestas estén calientes, por favor Se les hacemos ese llamado, sí Y por favor, y un poquito menos duro el arroz Con eso estamos bien servidos Bueno, vamos a presentarnos de izquierda a derecha ¿Cómo te llamas? ¿Qué tocas? Edwin Mendoza, toco teclados principales ¿De este lado? Me llamo Cristian Mendoza, toco percusiones Principales Ah, principales Me voy a atravesar, es de este lado Soy Eric López, toco batería Soy Alex Mendoza y toco teclado Eso, teclado, aquel te quitó el principal ¿De este lado, la nena? Yo me llamo Norte de Jimena y toco el güiro ¿Tocas el güiro? ¡Órale! ¿Desde cuántos años has tocado el güiro? Ya no te acuerdas Como dos, tres, cuatro, cinco Un año No, no te acuerdas De este lado Ok, bueno, yo soy Juan Carlos Mendoza Vocalista y director de los chicos de JTM Caimán y Caimán Hablando de Caimán Por allá anda Por allá anda Un saludo para Max Bueno, cuéntenos chavos ¿Qué viene para el grupo? Videos Yo ya los vi en YouTube Están con todo ¿Cuántos videos tienen en YouTube? ¿Los has contado? Híjoles, no Son bastantes videos Pero bueno, los invitamos A que nos sigan ahí En la página oficial Igual de los chicos de JTM En YouTube Pues en todas En todas las redes sociales En Facebook Sobre todo en mi WhatsApp personal Por favor A ver cómo está tu WhatsApp Está en pantalla Está en pantalla Está en pantalla Ahí para todos Para todos los que quieran Los videos La música de los chicos de JTM Pues ahí agréguenos Y ahí a todos Les haremos llegar Si le mandas Si alguien te manda un WhatsApp Al teléfono ¿Si le manda la canción? ¿O se la vendes? Se la mando Primero o después le cobro Le manda una muestra De 20 segundos Claro Entonces en las redes sociales ¿Alguna otra red social que tengan? Este Twitter Instagram Y Facebook Es todo ¿Cómo es todo? ¿Y el TikTok? Vamos a hacer un TikTok Tú dices Bienvenidos ¿Usted qué va a querer? ¿Qué va a llevar para servirle? ¿Si se la avientan? ¿Se la avientan o no? Bienvenidos ¿Qué pasó? Bueno ahí está Entonces tenemos videos Giras ¿A dónde se van? Claro que sí Pues todo el Estado de México Vamos a estar igual en Taxco En Veracruz También en Michoacán Vamos a estar por ahí Con la amiga Dani Por ahí que ya nos hizo la invitación A sus 15 años Bueno pues Vamos a los 15 años Dani Claro que sí Ya están recomendados Tortillas calientes y arroz Eso sí Eso es lo primero que debe de estar Bien atendido También están en algunos canales De algunos youtubers Que están viendo detrás de cámaras ¿Cómo se llama el canal? Claro que sí Ahí con mi consagro Publiciona Colombia Claro que sí Ahí está Colombia Power Sigan el canal Por ahí vamos a estar haciendo Algunas colaboraciones Con Colombia Power Y ustedes son de Chonacatlán Me decían Pertenecemos al municipio De Chonacatlán Originarios de ahí De Santa María Salotepec Es de donde El famosísimo señor de la tienda La famosísima Osita Chonita Claro que sí Ahí muy famosa La chava No esa no Vamos a aprovechar esta entrevista Para hacer una solicitud De noviazgo Y es de parte de ¿Quién era? Alex De Alex para Mi Chayito Un abrazo para Chayito Vamos a ver Que si quiere ser su novia Aquí ante las cámaras De Rancho Grupero ¿Qué pasó? Hace un rato estaba Pero bien entrado Ahorita yo creo que Lo puso nervioso Lo puso nervioso La cámara así Bueno pues vamos a continuar Con más de Rancho Grupero Algo más que quieran agregar Bueno pues que ya está Nuestro segundo material Enseñárselo aquí a la cámara El segundo material De los chicos de JM Estamos promocionando Eres mía del señor Romeo Santos Ahí síganos Ojalá y les guste El primer Bueno anuncio el primero Échatelo Sí El primer material Ahí mandando un saludo fuerte Para mi amigo Publiziona Que le encanta ese tema No sé por qué Hombre libre Hombre libre ¿Por qué será? No sé Pero un saludo ahí para él Un saludo para todos los hombres libres Pero bueno ya con este calor Me voy a tener que atrever A pedirles que toquen Ya están aquí Ni modo ¿Se avientan o no? Que toquemos Allá atrás ya están los instrumentos Claro que sí Bueno pues vamos a darle Vamos a darle entonces Bueno vamos a despedirnos Con el grito de guerra Pero bien fuerte Porque si no la gente Que está viendo Rancho Grupero En casa ya está durmiendo Acuérdense que estamos En la cuarentena Y todo eso Y hay que estar con mucho ánimo Así que estamos Con mis amigos del grupo Los chicos de JM No le cambien Regresamos Rancho Grupero No le cambien No le cambien No le cambien